Pero vámonos a un tema bien indignante, la joven Dayana Gabriela N., hermana del cantante mexicano Virlán García, fue asesinada en su domicilio de San Luis Río, Colorado, Sonora. Según los primeros reportes, señalan que se trata de un feminicidio perpetrado presuntamente por la pareja sentimental de la víctima, quien se presume también era su entrenador de gimnasio. Y es que miren, el cuerpo de la joven de 29 años fue hallado con heridas consocortantes, luego de que se reportara un incendio en su residencia, al entrar los bomberos descubrieron el crimen y hasta el momento pues la Fiscalía de Sonora informó que ya hay un detenido, pero no especificaron de quién se trata y van a dar más información en las horas siguientes. Híjole, en paz descanse esta joven, un abrazo respetuoso, solidario a la familia y a su hermano Virla, ¿no? Y que se haga justicia y que encuentren a la persona responsable. Por su parte, el intérprete Virlán García escribió un sentido texto a su hermana que dice, tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde. Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno. Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste. Y sigue, te amo, Dayana Gabriela Báez García, siempre presente en mi mente, corazón y alma, en esta vida la que sigue y la que sigue. Amén. Abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuándo será la última vez que lo veas y sientas de cerca. Ay, qué fuerte. Pues en paz descanse y nuestro más sentido pésame, ¿no? Claro. En paz descanse, un feminicidio más. De once que ocurren en el país. Esa es la estadística. Y qué triste, pero también pienso... ¿Once al día? Sí. Entonces también pienso que la fama o el que sea público, su hermano, pueda ayudar a este caso para que entonces las autoridades pongan atención. Le da visibilidad al asunto, ¿no? Lo sentimos mucho. Oye, fíjate que ayer en Fuerza Bruta, en el Frontón México, no lo vi yo a él, a José Joel, el hijo mayor del príncipe de la canción, cantante también. Los medios de comunicación obviamente le preguntaron cómo va la relación entre su mamá, la señora Anel Noreña y su hermana Marisol, que estaban abiertas y públicamente peleadas. José Joel celebró que finalmente los problemas entre su madre Anel y su hermana Marisol se hayan solucionado, aunque dejó en claro que él siempre prefirió no tomar partido en sus diferencias. Yo la verdad soy como Suecia, ¿me entiendes? Yo soy neutra, yo la verdad, si le buscan, si le rascan, le encuentran, pero yo estoy bien con todos.